Tenemos aquí al jurado y tenemos allá las dos parejas que compitieron... Hola, gracias. Vaya, tenemos las dos parejas que acaban de competir. El ritmo era merengue. Si no sabe de qué estamos hablando, vaya a los dos videos anteriores que ahí están, los bailes. Ok, vamos a ver. Jueces, ¿qué les pareció a ustedes? Vamos a comenzar con la dormilona, Josery. ¿Qué les pareció? Me pareció muy bien. Muy bien, ¿quién? Las dos parejas o una? Las dos. Las dos, vaya. Dígame, ¿qué puntuación tiene la pareja número seis? Siete. ¿Qué es Odalis y Julio? En el desfile, la Odalis y Julio tienen un siete. Ok. Coordinación nueve. Nueve. Adaptación ocho. Ocho. Actitud nueve. Actitud nueve. Vestuario ocho. Ocho vestuario. Creatividad nueve. Creatividad nueve. Total de punto cincuenta. Nota final ocho punto tres. Cincuenta y ocho punto tres. Para Odalis y Juito. Vamos a ver qué les pareció a ustedes la pareja de Abby y Pei. En el desfile tienen siete. Siete. Coordinación siete. Siete. Adaptación siete. Siete. Actitud ocho. Ocho. Vestuario cinco. Cinco en vestuario. Ok. Creatividad ocho. Creatividad ocho. Total de puntos cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Nota final siete. Siete nota final. Ok. Vamos a ver Alejandro. ¿A usted qué le pareció a estas dos parejas? ¿Cómo la calificó? A Odalis y a Julio en el desfile siete. Ok. En coordinación le faltó bastante y le puse siete. Adaptación ocho. Actitud. A Odalis traía buena actitud. Nueve. En el vestuario siete. Ok. En la creatividad siete. Haciendo un total de puntos de cuarenta y cinco. Y nota final siete punto cinco. Siete punto cinco. Ok. A Abby y Pei en el desfile ocho. En la coordinación ocho. Abby. Siento que salvó a Pei. La verdad. Definitivamente. Y Pei a ver que bailaba. En adaptación ocho. La actitud era muy buena. Nueve. El vestuario ocho. También por Abby. Por Pei no. En la creatividad ocho. Haciendo un total de puntos de cuarenta y nueve. Y nota final ocho punto uno. Para ellos. Ok. Esto va uno a uno a uno. Vamos a ver. Córdome. Usted como lo vio. Esta fue la batalla de las chicas. Porque ellas fueron las reinas en el escenario. No quería decir. Los caballeros. Los caballeros. Los caballeros. Ni para postes. Ni para estorvos. Ni para postes. Los postes ahí. Ni para postes. Para mí. En el caso de Dalí y Julio. En la pasarela. Obcribieron un siete. Porque Dalí venía bien vestida. Pero a Julito le faltó ahí. Con una camisita. Que venía ahí en medio. En la coordinación. Ellos tuvieron un ocho. Porque a Julito le faltaba ahí. La coordinación. Ellas tenían energía. Y Julito iba más lento. En la adaptación. Les di un siete. En la actitud. Les di un ocho. En el vestuario. Les di un ocho. Y en la creatividad. Les di un nueve. Para un total de cuarenta y siete puntos. Siete punto ocho. En promedio. Ok. En el caso de Dalí y de Pei. En la pasarela. Estuvieron muy bien. Me gustaron. Fueron una pareja muy bien vestida. Con buena actitud. Nueve. En la coordinación. Les di un ocho. En la adaptación. Les di ocho. En la actitud. Les di un nueve. En el vestuario. Les di un ocho. Y en la creatividad. Les di nueve. Para un total de cincuenta y un puntos. Y un promedio. Ocho punto cinco. Ocho punto cinco. Uy. Y ahí esto se está apretando cada vez más. Vamos a ver. Pop. Usted cómo la vio. Para mí. Estuvo. Muy reñido. Las dos parejas lo hicieron muy bien. Pero una salió ganadora. Y. Bueno. Empezando con la pareja uno. Dalí. Julio. En el desfile tuvieron siete. Coordinación nueve. Adaptación ocho. Actitud nueve. Vestuario ocho. Y creatividad siete. Para un gran total de puntos de cuarenta y ocho. Y con ocho con la nota final. Y para la pareja número dos. A Big Pay. También lo hicieron muy bien. Con un ocho. En la pasarela. Un ocho en coordinación. Un ocho en adaptación. Un nueve en actitud. Un ocho en vestuario. Un nueve en creatividad. Para un total de puntos de cincuenta. Para una nota final de ocho punto tres. Ok. Ocho para David y Julio. Y ocho punto tres para A Big. Y P. Vamos a ver. Mientras sacan los totales ahí. Vamos a ver. Todavía no se sabe quién pasa la siguiente. Vamos a ponerle agua para salvarlo. Sí, sí. La verdad que. La bus que va. La verdad que. Don Payne. No sé si creyó que venía el día de la independencia de Estados Unidos. O no sé qué onda. Y Julio. Julio sigue aferrado todavía. Sigue aferrado a la talla S. Y la Odalis. Yo no sabía si era la Tenchi bailando con ese fustán. O con ese delantal. O era la Odalis. Porque yo creo que mejor hubiera sido el vestido. Que con esa cosa. Que se miraba más como la Tenchi. Giselle. Ok. Ahora vamos a ver. Qué dice. Qué dice acá. Las notas finales. Pareja número uno. ¿Quién sabe la? La Odalis. Ah, y otra cosa que. Fíjense que la Odalis empezó. Bueno, empezó y terminó. Con una gran energía. O sea, con. Ajá. Y sonriendo. Con un dinamismo al cien. Así hicieron el ejercicio y haber abajado. Pero. Julio, va. Julio, como que dice que estoy haciendo yo aquí. O sea, alguna actitud. Malísima. Malísima. Julio. ¿Otra vez que bailen? Quiero bailar aquí. ¿Y a ellos dos? Ah. No, yo solo lo da. Solo, sí, en serio. Solo lo da. Sí, solo lo da. Como Kilo y ella. De que ella. No, ni yo. No, ni ella. No, ni ella, ni ella, ni ella. Sí. Yo sí confío en el elegante. Yo también pensé que más que la punta. O sea, donde ella le. A mí no me gusta. ¿Sabe que le duele la punta? ¿Usted la punta? Y mire. Me terminé de remachar. Eso no pasa nada. Para usted el dolor no existe. Sí me gusta el ritmo y todo. Pero bailarlo. Yo no me desenvuelvo en la punta. Al único que le gusta la punta. Y la punta, sí. A usted, sí. Sí, a mí me gusta la punta. Niña, no enseño las pezones, chica. No te dije que hay que enseñar, pero no mucho. Que chica más deshonesta. Es que ve. Ok. Ella es la que nos inculca cosas malas cuando andamos ahí todos. Ya que ella ya no tiene maestra. Ya que no tiene maestra. Ahora es ella. Ahora es ella. Ajá. La perrísima diabla. Ok. Ok, vamos a ver. Uy, 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 uy. Odalis y Julio tienen una puntuación de nada más y nada menos que 7.9. 7.9. Y aunque esté no me lo vaya a creer. Y no, aunque usted no crea que existen los empates en esto. Y los milagros. Y los milagros. Y todo lo que venga con agro. Como mujer. Ok, como agrónomo y todo eso, sí. Siempre la mujer lo rescata uno. Vaya, aunque usted no crea en los empates, déjeme decirle que ellos tienen 7.9. Y la pareja de Peggy y Abby tienen 7.9 para Julio y Odalis. 7.9 para ustedes la pareja número 7 y la pareja número 8 se lleva 7.9. Ya me está saludando otra vez. Ya me saluda y no he ido al baño. 7.9 y aunque no crean en los empates, 7.9. 9.8 por centésimas milésimas por milésima de nota se llevan un 7.98 rozando el 8. Y ellos se quedan con 7.9. O sea, nunca está feliz Julio y Odalis. O sea, nunca está feliz Julio y Odalis. O sea, nunca está feliz Julio y Odalis. Ay, que ganamos. Ay, que ganamos. Ay, que ganamos Julio. Julio está perdido y ella pasó. 7.98. Ajá. Con Julio nunca vas a tener una emoción. Ajá. Nosotros ganamos, tontito. ¿Qué? No he entendido. Vení, Julio, te voy a explicar. Ganaron, pues. Me confundió, o sea, o sea, o sea, no perdí, está diciendo, o sea, no perdí, es que no dice usted bien, mamá, yo me ilusiono. Ok, la A-25 todavía sigue siendo, ¿verdad? 7.98 o 7.9, no le estoy diciendo, dígame, mamá. 7.98 y nosotros 7.9. Ay, por 8 o ganar menos. Es que yo no le estoy diciendo. No, es que voy, te estaba ahí agarrando señal. Usted me va a ver la jornada. Usted me va a ver la jornada. Ya me confundieron. Ni modo. 7.9 nosotros, 7.9. ¿Se recuerdan que yo les dije de...